Me llamo Alona Emelianenko, pero los paisas me dicen Alona Emelianenko, es más como a la paisa. ¿Sabes qué? Yo creo que lo mejor de Rusia soy yo, pero aparte de esto es la energía. Voy a mostrar mucha cultura, los teatros, los viajes interesantes y todo lo que tú quieres ver de Rusia te voy a mostrar todo, todo, todo. Gracias por ver el video.